Música Que brillo ni que nada, que combos de velocidad, ya déjate de mamadas Cax, queremos ver a Eris con el meta del pueblo, el metaluchón Canon de Géminis, Thanatos, Shion Zapuri, Afrodita Divino y la nueva Atena Bueno, está bien, vamos a arrancar acá entonces, escondiendo una unidad Mientras abrimos el reino de amor y la paz, escondimos a Afrodita Divino Me ñordizan a Canon, se mueve el ñordo, pongo la manzana de oro sobre la amiga Pandora comandante Me hace un básico ahí el amigo Suikyo que tiene quimera, la tech Yo protejo al ñordo con Shion Zapuri, marqué a Thanatos con mi propio Thanatos Bufean a Pandora, básico de Albafica, eso hace estallar a Thanatos Perfecto, ahora está ya el Thanatos rival Ok, no hay mucha transmisión de daño, lo protegen con Shion Zapuri Pega a Afrodita Divino, no mata a nadie de momento, sí que sufre de reflejo Y de hecho al Pandora comandante le pega un tridentazo, ronda 2 Pandora hace otro tridentazo contra Eris que se ha ido curando Lanzamos el cometa de forma activa, muy bien Pandora con su renacida le pega a Eris, Thanatos que le pega a Shion Zapuri Para estallar por el tema del reflejo Excelente, ahora está ya el Thanatos rival Ok, se murió Eris, pero se mantiene la manzana de oro sobre Pandora comandante Atena en modo fantasma, Pandora comandante lanzando tridentazos por aquí y por allá Albafica de Pisces le pega la pasiva al ñordo, pero está protegido Así que le rebota el daño a Shion Zapuri Thanatos se va contra mi Thanatos, el mío lo mata Protejo a Afrodita Divino Doco Divino, rival, lanza dragones para estallar sangrados Pero atención, que gracias a la manzana de oro le va a pegar a su propio equipo Primeramente está ya mi Thanatos Ahora ahí está, Doco Divino le va a pegar a su propio equipo Y como Albafica de Pisces tiene sangrado, va a morir por el estallido Ahí está, perfecto Shion Zapuri lanza a Sarabada sobre el ñordo A través de la transmisión me mata a Thanatos Y también, gracias a la manzana de oro, el Sarabada hacia Pandora comandante Alright Bueno, Suikyo con Quimera Una serie de básicos Rompió el escudo de Shion Zapuri sobre Afrodita Divino Lo remata Y le pega a Shion Zapuri también Doco que hace un básico Vamos a ronda 3 abriendo el reino amor y paz de Atena Para ejecutar a Suikyo Y ahora con Kanon que finalmente va a poder moverse libremente Vamos a pegar contra el Doco rival Ahí lo matamos Shion Zapuri Que tiene diente de dragón Lo dejamos en modo fantasma Afrodita Divino se mantiene en el campo de batalla ahí acostado Pero bueno Concede la victoria al rival y se lleva la mayoría del daño El amigo Thanatos seguido de Afrodita Divino Y Shion Zapuri por todo el tema del reflejo de daño Segunda contienda Mismo equipo Con un pequeño cambio No viene Afrodita Divino Luchón Sino que viene el Sith Luchón La próxima unidad categoría S Que se nos viene al servidor global Este mes de febrero Muchachos Nos vamos a enfrentar a un brillo Que también trae al Sith Atención Pero mi rival arranca con una rebobinada hacia Kanon Polémica jugada Activo yo el reino de amor y paz de Atena Que ahora me bufea de velocidad Así que se mueve Kanon Nos vamos a enfocar en Shun de Inframundo Le vamos a poner la manzana dorada de Eris Ahora se va a mover el Kanon rival Y si tu Eris es más rápida que el Kanon rival Va a pasar esto Le va a pegar Kanon a quien tenga la manzana de oro Le hace muy buen counter Eris a Kanon Sasa, hiper dimensional del Sith de Capricornio rival El mío hizo solo un básico Escondía a Eris Marqué a Shun de Inframundo Protegí al Sith con Shion Zapuri Escondieron al Sith rival Me marcaron a Thanatos Le dieron doble turno al Sith Pega a Afrodita Divino Ok Le pegó también al Sith Está ya el Thanatos rival Queda mi Atena en modo fantasma Y de hecho como Afrodita mató a Shun de Inframundo Eris le puso la manzana Está ya mi propio Thanatos Artemisa abre el brillo en ronda 2 Yo abro el reino de amor y paz una vez más Ejecuto a Thanatos Y hago unos básicos con Kanon Le guardo energía al Sith de Capricornio y a Eris Con Eris de hecho vamos a lanzar el cometa sobre Afrodita Divino Va a caer inmediatamente Le quitamos la primera vida a Kanon Muy bien Ese Kanon se va contra Thanatos Lo mata pero la manzana de oro Le obliga a pegar a Afrodita Y lo mata a él Y de hecho el resto de los planetazos Les caen a la pobre Eris Que está escondida Repito El counter que le hace Eris a Kanon Es monumental Cae de nuevo el cometa Porque se murió Afrodita Divino Le ponemos manzana de oro a Kanon De forma automática Si hace el Zazazazai Perdimensional Mató a Artemisa Mató a Kanon Quedó dormido El Sith rival tiene doble turno Lanza su propio Zazazazai Perdimensional Mató a mi Kanon Yo le lanzo un cetrazo de odio Le abro el cometazo Protejo a Eris Zazazazazai Perdimensional Del Sith Que no va a poder romper el escudo De mi Sith Y se muere ahí por reflejo de daño Muy bien Se lleva la mayoría del daño Atena No sé cómo Pero ella logró Imprimir el mayor daño En esta batalla Bueno Volvemos entonces Al equipo de Afrodita Divino El equipo del meta del pueblo Con el divino favorito De todos ustedes Esta va a estar Muy interesante Atención Sobre todo Con el tema de Atena Ya van a ver algo Bueno Comienza la contienda Arranca la Atena rival Abriendo el reino Amor y paz Acelerando su equipo Ahora arranca la mía Que también va a acelerar Mi equipo Eso me va a asegurar Que mi Kanon Se mueva antes Que la Eris rival Así no me controla Odiseo rival Pone doble secreto Yo me voy a enfocar En Serafina Emperatriz de los mares Le voy a pegar fuertemente Con Kanon Para cargar también Rosas a Afrodita Divino Y ahora se va a mover Mi Eris No sin antes Recibir este rebote De Odiseo Le ponemos manzana A Serafina La Eris rival Le pone manzana A mi propia Eris Yo le pego Con Thanatos A la Eris rival Y Thanatos también Le pega a mi Eris Y sale La primera explosión De mi Thanatos Me marcan A Sion Zapuri Con Thanatos rival Yo voy a esconder a Eris La voy a proteger Con Sion Zapuri El Thanatos rival Estalla Ahora el Sion Zapuri Rival Protege a Serafina Quien abre mar de coral Y yo voy a pegar Con Afrodita Divina Pero bueno El mar de coral No me va a dejar Hacer el daño sabroso Recibo bastante rebote De daño Sale oleaje De la Serafina rival Que no congela a nadie Mi Afrodita Le pega a mi Eris Pero estaba protegida Por Sion Zapuri Eso sí Hace estallar Mi Thanatos Sobre el equipo rival Nos vamos a ronda 2 El rival esconde Su Atena Ejecuta A Afrodita Divino Y revive Ahí gracias a Odiseo Y le pega un cetrazo A Serafina Que es la que tiene La manzana de oro Cayó El cometa Porque me mataron a Afrodita Que era el que estaba marcado Atena En modo fantasma Ya abre el reino De amor y paz Voy a ejecutar acá A la Serafina rival Como la maté Y ella tenía la marca Cae el cometa Eso hace estallar Al Thanatos rival Se muere mi Thanatos Y mi Eris Y yo con Cannon Bueno voy a matar A Thanatos Y tratar de ganar esto Como suele hacer Cannon Desde las sombras Sin que le puedan Hacer daño directo Matando uno a uno Básico de Odiseo rival Que le guarda La energía a Eris Esta abre cometa Sobre Atena Protegen a Eris Yo protejo a Cannon Acá en ronda 3 Le meto un cetrazo De odio A Odiseo Me ejecutan A Shion Sapuri Y con Cannon Pego sobre Odiseo Perfecto Lo voy a dejar En modo recuperación Un Odiseo con Fucsia Y ahora viene el turno De Eris Cannon está descubierto Entonces Eris Le va a poner La manzana de oro Odiseo vuelve Del modo recuperación Para poner doble secreto No, un secreto Más un básico Shion Sapuri Lo protege Vamos a ronda 4 Atena me deja en modo O a tiro de ejecución Yo ejecuto a Shion Sapuri Y por la manzana de oro Ejecuto mi propio Cannon Y con esto Gana el rival El troleo Que te puede llegar A hacer Eris En algunas situaciones Es realmente Monumental Supremamente divertido Vamos a ver cosas Muy interesantes En el metajuego Bueno, última contienda Vuelve el Sith De Capricornio Sale Afrodita Divino Y esta te va a dejar Uy, te va a dejar mal Yo lo siento mucho muchachos Porque van a quedar Muy mal Con esta última pelea Van a No sé Se van a ir a reflexionar Un buen rato En la almohada Artemisa Abre el brillo En el equipo rival Yo abro el reino De amor y paz De Atena Vamos a esconder Al Sith Le dimos bendición A Shion Sapuri Odiseo rival Pone doble secreto Entonces Este es un equipo de brillo El de mi rival Así que no va a ser Muchas habilidades especiales Escondieron a Odiseo Doble básicos de Eris Poniendo sangrados y quemaduras Asistida por Artemisa Ahora viene Mi canon de Géminis Nos vamos a enfocar Sobre Caín Principal soporte del rival Bueno, junto a Odiseo Odiseo cura Yo le pongo manzana de oro A Caín Un básico del Sith Para ir cargando marcas de filo Le pego con Thanatos Y protejo a Eris Con Shion Sapuri Básicos de Thanatos Sobre Shion Sapuri Primeramente Estalla mi Thanatos Ok Ahora está ya El Thanatos rival Muy bien Shion Sapuri Prácticamente Bueno, ya Ahí está en modo fantasma Como se murió Cae el cometa Sobre mi equipo Básicos de Caín Sobre Eris Eso hace estallar Una vez más A mi Thanatos Que carga a Afrodita Divino Rival Le pego un hojaso a Caín Pero Caín es de Adamantium Pega a Afrodita Divino Matando gran parte De mi equipo Entre ellos Eris Y solo me queda El Sith y Canon Para tratar de darle La vuelta a esto Artemisa Rebobina A Shion Sapuri Y por la manzana de oro También rebobina A Caín de Géminis Abro el reino De amor y paz De Atena Le pongo bendición Al Sith Voy a pegar con Canon El Sith ya tiene La máxima carga de filo 10 Le quitamos la resu A Odiseo Odiseo va a volver Del modo recuperación No sin antes Están aptos Estallar acá Un poquito El Sith con su escudo Dice A mi no me pasa nada Entonces Odiseo pone Un secreto más básico Eris También haces básicos Y se enfocan En el Sith Y el escudo Nada que se rompe Básicos de Caín Y el escudo Nada que se rompe El Sith Logrará tomar su turno Si Nos vamos contra Caín Y GG Bueno Yo les voy a dejar esto aquí Y me voy a retirar Lentamente Ustedes verán Que hacen con esto Muchachos Si les ha gustado el video Y me pueden regalar un like Eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden Suscribir Para seguir creciendo Espero verlos En un próximo PVP Bye bye